La guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, se incendiaba cuando decenas de bebés y niños pequeños dormían su siesta un 5 de junio de 2009. 176 infantes al cuidado de tan solo 50 empleados en un lugar en malas condiciones de mantenimiento, materiales endebles y carencia de salidas de emergencia. La única manera de escapar de la guardería era a través de la entrada principal. Tampoco había sistema contra incendios ni extinguidores. Las alarmas de humo no funcionaban y el personal no estaba bien capacitado. Estamos dentro de la guardería ABC que en el 2009 se incendiara a causa de la quema de papelería de la oficina de al lado. Yo creo que es lo más difícil que me ha tocado hacer porque yo pensé que iba a ser una bodega quemada sin absolutamente nada, solo a lo mejor algunos artículos de oficina o algo que quedara. Pero esto está lleno. Esto está lleno por donde camines de juguetes, de ropa, de banquitos para comer, de cobijas. Entonces, quedó mucho, mucho, mucho rastro de lo que aquí sucedió. Este agujero que ustedes ven para acá lo hizo un pick-up. Bueno, lo hizo un chico con su pick-up que se percató del incendio y lo que hizo fue utilizar su pick-up nuevo para darle reversa, tumbar la pared y así salieron los primeros niños. Las escenas que él cuenta, que él describe en algunas entrevistas son horribles, no las quisiera repetir. Pero dice que cuando él entró aquí, encontró a varios ya sin vida. Estaban queriendo abrir con picos y marros y no le hacían nada. Entonces me puse de reverso y ya le empecé a dar como ocho impactos, nueve impactos. Y pues, de ver toda la gente que te está gritando, dale, dale, túmbala, túmbala, por favor. Y que, ¿sabes qué? Pues yo le aplastaba más, ¿no? A todo lo que daba el carro, a tratar de tumbarlo lo más rápido posible. Todos los vecinos empezaron a correr, a sacar niños antes de que los bomberos llegaran. Hay otro dato importante. Esta guardería, se dice, no tenía en funcionamiento la puerta de emergencia. La salida de emergencia no servía, era nada más un espejismo, la salida de emergencia estaba tapada, cerrada. Por eso es que también tardaron mucho. El rescate se dificultó porque la guardería, un galerón de 30 metros por 50, que hasta hace tres años funcionaba como maquinadora, no tenía salidas de emergencia, ni tampoco, al parecer, equipo de seguridad básico como extintores. Y precisamente esta es la famosa puerta de emergencia, salida de emergencia de esta guardería, que realmente, pues, de salida de emergencia no tenía nada, porque cuando el incendio inicia, de por este lado, precisamente, ¿cómo creen que desde adentro, o sea, vean dónde está ubicada la salida de emergencia? Tienes que pasar por varios cuartos. Los niños se encontraban súper lejos de esta área. Es una sola puerta para este bodegón. Es una bodega gigante. Algunos de las aulas tienen por ahí algunas puertas también. Pero esta que es la salida, que se supone que los edificios tienen que haber para evacuar, realmente yo la veo ubicada en un lugar donde, pues, nada que ver. O sea, los niños, ¿cómo, con el humo, con lumbre, con fuego, con aquel incendio tan gigante, ¿cómo sacas a todos los niños por acá? ¿Cómo los pasas por la cocina, por este cuarto tan pequeño? Y eso no es lo más trágico. Lo trágico es que esta puerta, se dijo mucho, que estaba bloqueada. Estaba cerrada, así como lo escuchan, no se podía abrir. En el 39 perdieron la vida, 106, 106 quedaron heridos. Los techos se quemaron por completo, se vinieron abajo. Y ese techo de lámina era lo que cubría el techo, por así decirlo. Es muy difícil ver las cosas de los niños. Ropa, quedó ropa estera, tirada en el suelo. Se dice que muchos niños estaban en la hora de la siesta. La oficina del gobierno que empezó a incendiarse está pegada a este lado de la guardería. Por eso se puede ver claramente que hay más manchas, panchones negros de lo que fuera el fuego y el humo en esta parte de la guardería. Probablemente y desgraciadamente los 49 que fallecieron se encontraban de este lado. Y esto está pegado al lugar en donde están las hojas. Entonces creo que desgraciadamente los niños que estaban acá fueron los más afectados porque están pegados. Y hay algo que les quiero platicar de este lugar. El techo es como una lámina y esto es como un bodegón. De verdad, afuera no está haciendo tanto calor. Corre el viento y se siente agradable. Pero acá adentro hace calor. O sea, el calor yo creo que por el techo de lámina es impresionante. Mira aquí. Aquí probablemente los niños ponían sus zapatos. ¿Por qué creo que los niños ponían sus zapatitos aquí? Porque estamos en lo que creo, sin lugar a dudas, que era el cuarto donde descansaban los niños, donde dormían los niños. Entonces si sacamos cuentas, este cuarto a la salida, allá donde hicieron el hoyo con el carro y donde estaban sacando a los niños, pues quedaba lejísimos. Vean nada más todas las colchonetas que hay aquí. Por eso les digo que creo que este era el cuarto de los niños donde descansaban, donde tomaban la siesta. Se dice de hecho que cuando el incendio comenzó era la hora de la siesta. Ve todas las colchonetas, por favor, que hay aquí. Estamos por accesar al primer punto, donde se generó el incendio. Esto que eran oficinas de gobierno, vente para acá. Dicen las personas que se acercaban las elecciones y entonces querían quemar la papelería que aquí había adentro. No sabemos qué tipo de papelería había, pero sí el objetivo era hacer una fogata con los papeles de esta oficina de gobierno. Muchos padres aseguran que la tragedia fue provocada intencionalmente y hasta se habla de una posible cadena de corrupción que ha impedido aclarar por completo este caso. Si pueden ustedes ver, las paredes, el techo siguen igual que ese 5 de junio del 2009. Y miren lo que hay acá. Estos carros estaban adentro el día del incendio, por eso los vemos incinerados completamente. Los papeles, yo me acuerdo bien, porque yo soy de aquí, de estos logos, era el logo del gobierno de ese momento. Por eso es que sabemos que estos papeles realmente son parte de lo que se quería quemar. En los últimos años, los padres de los niños han presionado a las autoridades para que se haga justicia. La investigación se ha diluido y ninguno de los sentenciados, incluso después de 22 órdenes de aprehensión giradas en 2016, están en la cárcel. La verdad es que el recorrido por la guardería nos ha llenado a nosotros de indignación, de tristeza, de incredulidad, de ganas de justicia. Van tres presidentes, Calderón, Peña Nieto, AMLO, han pasado por la silla presidencial. Ninguno ha dado justicia a los papás de estos 49 niños, de los 106 que quedaron dañados. Nadie, absolutamente nadie, ha hecho nada. Los culpables siguen en la calle. La justicia no ha llegado para estos padres que todos los días se tienen que levantar con la carga de saber que sus hijos, que sus hijos que habían dejado sanos y salvos en este lugar, perdieron la vida. Por eso es que yo te invito a que en los comentarios me escribas qué opinas de esta tragedia. Te invito también para que compartas en todas tus redes sociales, para que todo México y todo el mundo se entere que esta tragedia no ha tenido fin, que esta tragedia sigue persiguiendo a los culpables para que puedan pagar. Yo soy Pía Díaz, nos vemos en la próxima.